Seguimos detonando el área Golden Music Pty Respeta El feo de la nena linda como Tego No tengas pena, no te rinda Si estoy claro que a ti te gustan mis pingas Que bonito Yo no quiero de diablos cuando se viene The Silent True Panamá El Teco Panamá Mételo, sácalo, póntelo, mámalo Todo eso es tuyo, mami, así que maltrátalo Sweet, mami, trágalo Y te voy a hacer un exorcismo Quítate ese pantygo aquí mismo Echemos un rapidito, pero rico Dime si te la adecua dentro o en la cara Te la salpico O abren la boca contigo no me complico Carita de inocente Pero cuando se monta encima Se mueve como una serpiente Cuando los labios se muerde Se le va lo angelical Y en una diabla se convierta Primero montate tú Y después te choca yo Yo voy a hacer que tú te vengas Tengo mi raqueta y dos gola' pa' que tú te entretengas En ese cepo quiero depositar mi ofrenda El feo de la nena linda Como te go' No tengas pena, no te rindas Si estoy claro que A ti te gusta mi pinga Diabla, baby, le es imbécil Quien es el que te chinga, mami Que tú me adoras Pero ellos me temen Que no la tiras fuera Que a ella le gusta el semenzón Son varias frenes de ellas Que quieren tenérmelo Quizá porque me escuchan Pero no pueden verme Mami, chúpalo Haces que él me distorsione Mi peña, agítalo Haz que el nene se emocione Quiero meterte enlo En diferentes posiciones Si tú te vienes un loco Grucha Noche de gala Mientras el marido de ella Está tirando bala Márcame a la punta de Jiguer Y estoy en la sala Ese problema también La estoy volviendo mala Ey Pero tengo que volver a culiarla Mujer llamándola otra vez pa' amenazarla Pero tengo que volver a culiarla No hice nada No hice nada No hice nada No hice nada Abre la pierna Que hoy no es por ti Me hice so much shot Tu culera rico Y aquí nadie se puede sentir F***ing somebody Mira tu mamita Theurbanflow507.net Ya la tengo lista De diste y lengüita Le está doliente Y la diablita no se quita Mami Ella no se quita Mi rica pelaita Me llamo cuando eso te pita Dile que no me esté viendo con carita Que la masa de satelita puede que se repita Dale, dale si tu novia a mí me vale Mientras que yo te di bala que me traiga su chacalé No me compare con tu novio Que tu maleante fuerza me tiene jodido Tu número raro a mí me anda llamando Ese loquito de tu novio que me está amenazando Tu parqueando con los franes yo me la estoy culeando Yo me la estoy culeando Y que no me compare Yo no tengo la culpa que no se le pare Yo te lo pongo en la chinita como suare No te vienes chardo Tú te vienes se te mare Uh No quiero creer Tú no me olvidas de que estoy metido con pelas De hace longtemps yo lo sé Tu noviosito nuevo disco ahora te celas Que no busques que lo explote Y tú sos De tu cárcel soy otro recluso De la peladita siempre abuso Tú me usas yo te uso Soy una bandida eso que mami fluye Somos chinchas de tus amigos influye Yo soy un chacal que el que te puye Si te ponen cuatro eso se te destruye Yo tu eres una bandida eso que mami fluye Somos chinchas que siempre influye Yo soy tu chacal que el que te puye Se pongo en cuatro eso se te destruye Eso se te destruye Más que ni reemplaza y tú lo sabes Te gusta cuando te lo metes y no te cabe De ser gotito yo tengo la llave Deseas que se pare y nunca más se baje Las niñas quieren un matinee Que le metas derecho recto y en Huawei Las camas sonando con M16 Y los vecinos atormentando llamando a la ley Cállate así cuando me monto encima Siempre rompo y quedas como tonto, tonto, ña Demonia yo me pongo y como te me pongas Estas en mi sistema controlado Hasta desbócate Te gusta lo que haces no te mentiré Pero las mismas dos si te repetiré Pa' que lo chupes y me lo mojas como la otra vez Como la otra vez, ponte ahí pa' ver Esta morena está que pica 10 de 10 chapelao tu si te aplica La situación me la complica Tapacheco, pachecochita rica Hay cosita rica cuando tu me aprietas Te gusta que me pongan quieta Un par de juguetitos para esta muñeca Cumpliendo mis fetiches, eso sería la neta Por si me miento Estoy blindado hasta los dientes Por si me mientes en mi Un coeficiente, un 4-7 Cuenta cuantas ya se han ido Y si tu eres la siguiente Y pa' que te diste cuenta Que un vlog no es suficiente Con demonios el amor Es cosa de sobrevivientes Con las drogas sigo siendo el mismo adolescente Que nunca hayamos escupido El vino de repente Y la glopeta se la descarga en la frente Llámame que yo sigo puteo a una cuadra de tu casa Con mi glissi sin poder dormir Un déficit atencional No volviste tantas cosas que nunca admití Llámame que yo sigo puteo a una cuadra de tu casa Con mi glissi sin poder dormir Un déficit atencional Hasta que empiece la sesión con el psiquiatra Hasta que no aceptemos que uno mismo se mata Hasta que la Ritalin no me haga afecto por la otra Porque ya no entiendo como abandonaste a Francinatra Otra Jack Daniels Cosas que ni hablo Buscando ayuda psicológica en la calle Mi error de más nadie Y así es el diablo Está en mi oído repitiendo menos calles Por favor dile al psiquiatra la razón por la que mientes Dile que por ella se desborda el recipiente Donde guardas las pastillas Los estupefacientes donde guardas los recuerdos Que escaparon de tu mente vivo Donde el tiempo es solo Sin ni nada Sin ni nada Yo soy el movimiento Mejor llámame el sodio Un trastorno bipolar Ustedes viven dentro de mi episodio Antes de que te disfraces con odio Los arrancan máscara con los accesorios This is for me kicks Yo soy Nickelodeon Un trastorno bipolar Ustedes viven dentro de mi episodio Antes de que te disfraces con odio Los arrancan máscara con los accesorios Los arrancan máscara Lujer en un catamara Putas y olor a bajara Yo tengo la tartara Atento culpo fuck Yo soy Yamor Atento culpo fuck Yo soy Yamor Explicit Listen De nuevo Mr. Easy A.P. Rolex Brillándome en el reloj I only White Los guans Yo lo Los niños Pero nunca me entran mientras son los solos Entra la música y el baño Entre voces se abastecen Jóvenes mamando callos Millonarios que amudecen Jómenes de la verga Aquí las pacas crecen Aquí los capos de comer de breve Ese es hasta el último creyente Ese es hasta el último creyente El ghetto quiere que le cuentes cosas No te estén Puesto ten y es otra cosa Ya se le cayó el telón Con el probe mariposa Cuidándome si aquí no se reposa La baby allá afuera Yo estando acá adentro Si ella lo presta 3 pares en mi 40 Me tiene traumado Ya Danny no te miento Embarrotao prendiendo mi chronic Si ahora mismo estoy preso Y estoy monstruo show Estoy monstruo show Estoy preso Estoy monstruo show Estoy monstruo show Estoy preso Estoy monstruo show Listo pa' la guerra Confunden el respeto con el miedo Danny La universidad de la calle Hay muertos que no olviden The Silent True El ghetto necesita que le cuentes cosas Menores que están listos pa' matar Le dan tus datos completos Y te salen en la madrugada Bienvenido a todo lo que asume Mi respeto pa' mis panas Los que conmigo se sientan y consumen No me molesta la verdad Lo que me molesta la gente Que habla mierda porque asume Fuck them No se metan en mi vida Que a ninguno le interesa ¿Qué? Oh no Y Eh 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 Danny y Yash La chopa y el weed Son fundamentales Mi forma es distinta De buscar los reales Más lejos los vuelos Y más toco a los males Puros locos fuera de sus cabales Un ghetto Donde los chacales están catalogados Como lo más violento Esta es la vida real Esto no es un cuento No la van a entender Si no la viven de adentro Tiempo Happy Day Ey Ey mi sabongo Ey Ey El pueblo está bien cabreado Ey 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 para la chucha de su madre, esta es la canción de chucha de su madre, editado para la chucha de su madre, para que les suene como chucha de su madre, si me llena aquí en letra, en el país hay un problema en chucha de su madre, que nos llena para la chucha de su madre, trabajamos como chucha de su madre, para recibir un suelo bien. TheUrbanFlow507.net Theater's Silent TheUrbanFlow507.net Cuando te llevo del cielo Cesas, cuéntale Aunque tengas novio no mami cuéntale Dile que no lo quieres, dame miéntele Tú vives la vida loca, Jesus C-C-F, cuéntale Dile que no lo quieres, dame miéntele Sigo siendo yo el drama de aquel soquete Si como yo te meto, no te metes Surraba Mojadita, tú solita y en el bar Me decían nada La muñequita jugando con su saliva La muñequita que se viene así, la pata arriba La muñequita jugando con su saliva La muñequita jugando con su saliva ¡Panamá! achета maqu para mí La muñequita jugando con su saliva La muñequita jugando con su saliva La muñequita jugando con su saliva Po Москв Dezaman Tú Tú Cuando Se Está la garganta cuando mama como suda. A las 6-9 le encanta, esa bebé me salió ruda. De tanto tuco ya quedo gritando ayuda. Cuando está caliente me llama pa' chingar. Me vi sin lubricante, me pide por atrás. Le apretó los cien y con mis dientes le quito ese hilo. Le mames se piriga y en mi boca se vino. Ahora nada más me llama pa' follar. Adita mi culé, ella no quiere parar. Mi metito de huevera lo aguanta en la pelada. Con su boca haciendo gargara la tengo grabada. Es una fiera que sin chaleco aguanta mi balacera. Me ruega que se la echa adentro y no afuera. Me quima en otro acento la parcera. Con la boca estoy quitándole ese Calvin Rock. Viene la amiga, voy con la amiga y todo. Chiquita y tú lo ves que se lo come todo. A ese culito ya yo lo tengo flow. Si preguntan quién come no diga que soy yo. Se puto y la pica hasta me la mordió. Yo le partí ese culo cuando me lo dio. Aquí no come uno, a ti te comen dos, a ti te, me gusta como a ti te cae. No se apagan las luces y tus papás si no ven, no ven. Y no entiendo por qué tus padres no me quieren contigo. Porque, porque yo soy el que te da, porque yo soy el que te da. Tus amigas que no se metan todas quieren conmigo. Le prende su puri como un mal coro a la ni. Y que abajo ella quiere un beso. Desde que la culie me tiene agregando un whatsapp como su travieso. Y que la hagas en mí, ella solo quiere duro al beso. Desde que la culie me tiene correteando que le como el queso. Entre amigas todos se lo dicen, eh. Que mi bicho en tu chubo, baby, yo quiero que eso aterrice. Otro bandido, pero yo te quise. Me hice fanático a tus gritos. No voy a negarlo, que tú lo haces rico. A que diga que no bandi te necesita. Tú tienes un movimiento que me debilita. Tú me tienes lo que quito. Cuando tú lo empiezas, me gusta como tú bonita y te esa. Con ese hilo dañaste mi rompecabezas. Ni como sea. The Silent True. Panamá. Dicé. Teco. Panamá. The Urban Flow 507.net Ella cae un poquito, pero yo le hice esto. No, 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 no. Otra fanática en mi título. Por ahí no respondo. Y ahora que yo le meto hasta el fondo. Soy tu policía, soy tu tongo. Tú la vieras que dos hace nada con mi porno. Si tú tienes el cuerno en el fondo. Ella quiere un sabor a cosongo. Que tú y yo somos negocios redondos. Jugámosla con dista y yo te lo escondo. Silencio que no oye lo demás. En el baño de la disco yo te voy desnudada. No me deje la partida, la tienda y en su lado. Ay, ay, ay. Mira la loca que me llevo obsesionada. Ella me culió, también me quería orinar. Ella quería una tuxi, se la di envenenada. Te metes la tico en el cuarto. De tantas balas ya la pate un infarto. Si tienes pastillas, bueno, guarda mi cuarto. Si llega tu amiga, yo le reparto. Si este es un trío, pues yo sí te comparto. Te gustan billetes y los que me cofarto. Si esa papa ya es madura, yo la parto. Yo sé tu estón, yo tengo rango. Tú tenés tu novio, pero yo soy el que mando. Le estoy dando pinga a la mujer del comando. No confío en ella, porque ella tiene su condo. Que le gustan duro, que su novio está muy blando. No, 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 si yo yo estoy culiéndolo, no está hablando. Estas pelotas las tienes agotando. Yo soy... Another vibe sick, y'all I want to know it in bad. Bad man forward, bad man pull up with no doubt. Yeah, I do my thing and on every tune, y'all I'm a chance. No, 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 time free play with no tech, no chat. More money, more chance, I'm a party, you know. One life, only be top, it's only me, you know. My band if you get bubble in and drop it, drop it, clubba. Yeah, me love that. I can do boom boom fast. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Procigo y vuelvo y me equivoco, porque un sentimiento loco no se arrastra poco a poco. Y aún así me desenfoco y me dejo llevar. Imagina qué. Y si el mundo no es redondo. Y si los trastornos que dejaste no me hablarán cada vez que los escondo. Mami, fóllame las veces que tú quieras, que yo vuelvo y por orgullo ni respondo. A tu psicología y como Kalimba fui tocando fondo. Yeah, no, yeah, no, yeah, no. Yeah. Hoy no hay más, pero llámame mañana. Tengo los fármacos, peridas que no sanan, pa' que nos relacionan. Ponte mi cubana y. Llévate mi glock y deja el Taser. Dicen que no somos novios, pero maybe. Y así fueron quedando comentarios en el aire. Pero nada te detiene cuando yo te digo que hayle. Sí. Sour, diesel, maquinando que. Y si el mundo no es redondo. Diff Silent. Y si nuestro toque. Yanza siempre ruedo. Call me nine. Panamá. DJ Kiko. M&R. The Urban Flow 507.net. Diff Silent True. Yanza siempre ruedo. Call me nine. Por el money como lo de fight. Insulina que le inyecto a la 45. Como tú pa' muy limito life. Por el money como lo de fight. Insulina que le inyecto a la 45. Como tú pa' muy limito life. Yeah. Pa' perder más time. Tocable como Gucci Mane. Pregunta por mi name. Pa' buscando que te atarres y te mates por estúpido. Me aclaro de enemigo público. Ser único como sea. Erradaría a tu viejo. Con un shot pa' la cara de ese pussy wall. Sí. You know what I'm saying, no true. Sí, sí. Y el otro con el bimby pa' canalicé. Me olé un percoce. Hey, Shanti. Y el otro con el bimby pa' canalicé. Y el otro con el bimby pa' que hace dos de la mañana y está en línea. Y el otro con el bimby pa' canalicé. Y el otro con el bimby pa' canalicé. Me chocenone. Y el otro con el bimby pa' canalicé. Y el otro con el bimby pa' canalicé. Y pa' serte sincero, yo soy el que la cuero. Porque ella está rica. Bien rica, bien rica, mami. Si ella me copia a mí primero. Si yo sí voy al cuero. Y pa' serte sincero, yo soy el que la cuero. Es que no eres tú, nena, soy yo. Me he visto de negro porque para mí era amor. Amor murió, amor murió. Tanto que yo te pide que le diga papá adiós. No, no. Como dice que me ama y otro también te metió. Es que mami yo me quedo, perro. Si tú estás fuera entonces yo me encuero. Antes de meter te juego con mi dedo. Bailarina, montate en mi hierro. Es que mami yo me paro, perro. Ay, no. Tú me quieres y yo no quiero. Antes de meter te juego con mi hierro. Esa bailarina está pidiendo hierro. Ay, no. Que yo le doy pie duro Como Clay ya llegas inseguro La recha me llevo pa' lo oscuro La puta como me movió el culo Un culo es un hit, yo quiero un pulo Le gustan morenos, no le gustan fullo En mi cena igualmente te desayuno Por ese tipo de pecados, baby, ayuno Si no tengo condón, le doy puro Es que todos mis rares lo toleran Solo quiero no, que no la hieran Se por plata si todos tienen cartera Se por plata si todos tienen cartera No se creen que no se paramos Por ese tipo de piedra Enrico con tus piscinas de la quema El que es la que ella quiere es tu regla Toda la bandida siempre está asustada No olvídalo en la lupa que ella me lo quiera Esa nalcona esta picona de la que quiera No entiendo pero se moja por el dinero del fin La dosis Sé En tu corazón todavía Yo sigo siendo el dueño Sabes que a los quince Yo fui que te rompió ese sello Y que te acuerdas de mi De todos los momentos bello Y que te acuerdas de mi De todos los momentos bello Y que te acuerdas de mi De todos los momentos bello Y que a los que people lo estrelló Me da pena Porque tu vida es toda una mentira Le dices a él que lo amas Y me extrañas todavía Le fuiste a la mente Y el cora te lo advertió Tu última noche recuerdo Mira tú lo que perdí Y vas otra vez De nuevo llorando Viendo no estar No estar Recordando esos momentos Esos alborotos Yo de este lado Nena con el cora roto Yo soy altero y me llaman, digo, existen otros A nuestros sueños, mira, le salieron otros Si majabas mucho por te amo, no tampoco Para mí eras tú y tú decías que eras tú y loco Yo no soy perfecto y como humano me equivoco Pero yo quiero sentir su besito Y luego voy a escuchar yo tu grito No me digas más que te necesito No se sientan mis corazoncitos con tu corazoncito Amor como si fuéramos veladitos Yo toda la noche le repito Me hace tu secreto, mami, me hace tu mito Y me siento pobre, que digan que soy rico Qué rico, mami, qué rico El que me busca me encuentra por eso, mami, he visto No, ni un friend, son pocos, pero son los que son Como lo en Yulu y en Comptown Te hablé de carteles y ya me puse el dior La luna se presta pa' una activación Papelita, patita, la rosa y cristales El combo andativo con los metales Con unos dos cuadros sin hacer abdominales Si ese acero siempre tiene timbales Que esta noche ni percose Si tú no entiendes, estás a mantener Daddy, que esto es movie Toma la carta o que tú no la captas En dos años yo me veo en Dubai Si tú quieres irte, te quiero y sigo bye Ya te culie y te culie o no hay Ella rueda alta gama, parece mega fire Que va a ser millonario, se lo diga a mi mai Yo me hice un bandito desde que me falló Daí, yo le creé la herida, yo le hice la yay Me daña la mente como Lady Girl Unite No quiero que sepan que te estuve Andamos a virar que un video a mí en YouTube Si nos grabamos parece retúe Otra demonia que me sube a la nube Está a punto de perder y no dispara Otro truco no le sale mal Que soy vena, tu nombre me rindaron Se lo estoy metiendo y hace tirar el trago Lo que tú pidas, mami, yo lo hago En su cama chula se muestra go Todavía dediquándome lo está Papá Dios, perdón de los pecados Dímelo, qué rico, hipocresía No pido que me estupes que yo me venía Todos los lindos, mami, que tú decías A ti te no pido como me repetías Tremendas mujeres, tienes que verlas tú Bien bella, siempre anda bien talla Hola, pero tiene un problema bien delicado Lo que pasa es que el labial es un gato blanco Y el primer hombre que besa el p*** comer Ay, siempre le pica y necesita un hombre Pobre mi amiguita siempre tiene la cosa caliente Y necesita un man que se lo ponga siempre Y eso da dolor, mi frenzita Come aquí, come allá Pide pa' llevar Pre por mí No sabe con quién está Ay, duerme aquí, duerme allá Y pide pa' llevar Pregunta por mí, pregunta por mí No presta a mí, está ya el peluche, ya lo presta Ahora la pollita está dispuesta Pero siempre precavida para que no le peguen na' Que Dios la cuide pa' que no le hagan ni una maldad De comer sola, ella siempre está caliente Ella no te entiende, pero siempre hay un cliente Ella no cree los comentarios de la gente Lo que ella quiere es un doctor pa' ese paciente Y el primer hombre que besa el p*** comer Ay, siempre le pica y necesita un hombre Money fall on you Banana fall on you Prada fall on you Cause I'm in love with you, eh Money fall on you Banana fall on you Paparazzi follow you Cause I'm in love with you Un 30 de 100% que han cogido la preventiva Por droga, por mano, coro, después que salían de la nativa Circuito 115, Suzuki, baja y pasola en la cola Siempre andan lo que caiga la pistola Favela, son favela, si un crack y la controla Y la monola, queda tanto, no entrega toda la popola Hacemos atrás con milineo, fechorilla, mano, coro, 13 Y una cuanta, más pa' lo que quiera Deep Silent 2 Panamá, DJ Kekos Ani Me crié en la calle, casi todo yo la combino Cuando el mono está muy alto Tomándonos la palda fino Cuchidio a los valentinos Ella una perra, mira que se vino Cuanta de palda, escucha este sonido Oye, esto para Ella una mala, mira como mueve el culo Tú estás todo Y tú estás todo Tú estás de kilo Tú estás todo Y tú estás todo Tú estás de kilo Tú estás todo Y tú estás todo Tú estás de kilo Me da pena por ese pana Porque ella vio que uno está bajando Pa' este coro, ella está mirando Yo no ando en acción pa' lo medía Pero si me fresco rápido, le guarda con el mazo En la noche no la buscamos Moviendo la sudan, tengo un 15 calibrando Un cantor no se puede estar pisando mucho Porque fue la que me estén ubicando Y me hacen así Po, 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 po Ahí se murió Y mi mamá llorando Y me hacen así Po, 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 po Ahí se murió Y mi mamá llorando DJ Sextino Deep breathes Like all the way in One stain every time Don't stop, Johnny Keep walking You can Yes, we can Yes, you can Yes, we can Don't you dare All our doubts You're creeping The creature keeps believing Oh, slow down The Silent True There's no need to Don't you Oh, molyas Estuvimos aquí Aquí nos quedamos Estamos aquí Hasta el fin Estuvimos aquí Aquí nos quedamos Estamos aquí Hasta el fin Estuvimos aquí 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 ¡Gracias! 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 No sé dónde me encuentro Es una tierra misteriosa Parece un sueño De que me quiero despertar No se espera Va a encontrar salida Una loquera Que me quita vida Solo me quiera cantar Y cantar Y cantar Hola 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 Paz, Paz, Paz Paz, Paz Paz, Paz 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 Ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!